Y pidémonos el petróleo Si, lo mismo dije, y lo más seguro Aquí no puedes hacer cambios de hombro, ¿verdad? No, hasta el momento que yo sé Los que no están cubriendo El mover riscón Agárrense Un embra y fliquen por la derecha Aquí en este lado del muro, que se agache, por favor Gracias A ver, cuatro cabrones para flanquear por la derecha Delta, vamos a avanzar por la derecha y vamos a avanzar por ahí hacia el norte, vamos a flanquearlos Con un embra y flanquear Con un embra y flanquear Nos vemos en el Madrid Avance un poco más hacia el norte yo Vamos al 60 Noreste, casi este A partir de los MREPS R R Quédense quietos cuando lleguen en el conjunto de casas, no avanzamos tanto todavía Tenemos un tanque, tenemos un tanque Dirección Dirección 356 Se aproxima por acá Uy, creo que ya Al norte Norewhisky Está avanzando en esa dirección Condor está por acá, de casualidad Efectivamente, aquí está ahí Bueno, puede hacer algo contra esos jodidos tanques Si, está en ello Uno destruido Buena Delta se ha llegado, nos irrumpamos Vamos a seguir avanzando por la derecha Flanqueando Utiliza el cuerpo El cuerpo que tengamos Supongo que todo el mundo está aquí, así que vamos a avanzar Estás solo, no sé, no sé a dónde estás Me encuentro en unas rocas, me dieron Estás solo, no sé, no sé a dónde estás De zinc De zinc Cada que haya de zinc toma cobertura 1-0-5, 1-0-6 Vale, los veo Los veo, los veo, estoy a su izquierda, estoy a su izquierda en unas rocas Si ves algún otro tanque Tanque, tanque no, pero infantería Si no ves ningún tanque entonces muévete a las coordenadas 127, 117 intensivas, algo por ahí Me encuentro a su izquierda, chicos, me encuentro a su izquierda Me encuentro a su izquierda en unas rocas Algo explotó, tumbó en el burro Chicos Recúpate pronto Me cubren, iré corriendo Me ven, me ven, me ven Muffin, Muffin, ayuda 117 Corre, 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 aquí estamos todos Necesito ayuda, urgente Abati a dos, estoy detrás de Tim Muffin Ah ¡Apa! ¡Apa! Le pot持igue Muy relajado ¡Bajado! ¿Y como ves, si nos movemos un poco más emparente para tener mejor visión? Ah, tú estás bien Quédate los tonelos acá, tus Vale, vale Los que ya te están vengando, adiós Así ya están Yo voy a tratar en un motor Te voy a acosar, te voy a poner sangre, tú quítate esas vidas Listo, ya me estoy quitando el último Te voy a acosar Ay Reclútele, le pegaste a la pared ¿Quién está disparando? Me va a dar casi a mí Ve algo en esa zona, Condor ¿Listo, Muffin? ¿Listo, Muffin? ¿Todavía no? Vale Pero tampoco podemos esperar dos minutos de que se pase toda la sangre, voy a apurar a la gente aquí Ah, sí, no le preocupes No le preocupes, sí, era para saber si estaba todo bien Solamente me falta la sangre, ¿cierto? No le preocupes Está bien 105 107 ¿Quién es yo? Yael Recibido, ¿tienen nuestras coordenadas o te las paso? Perdón ¿Me las podrías volver a dar? 105, 107 ¿En qué edificio? Ya se te va a pasar la sangre, vamos por aquí Hey, regrúpate con nosotros Todos los que no estén acá, pues se agrupan, a ver cómo están medicamentos Tenemos contacto, son 40, no record ¿En Muffin? Está adentro Hay enemigos hacia el noroeste ¿Los está viendo? Los que están en el muro asomados, hágase por atrás Quieto Los que está disparando, hágase por atrás Bien Guay Muffin dijo que nos recuperamos aquí Copy Igual ya quedó ese artillero abajo, el del technical Ok, te voy a tratarte Bien Hey, ¿tú estás bien? Vale, ¿técnica? ¿Esta técnica? Sí, tranquilo ¿Técnica? Que está justo al norte Ok Seba, ¿dónde estás? Cubriendo el flanco izquierdo Ok, vamos a esperar a que se le pueda pasar el pack a Seba y seguimos avanzando Tanta sangre perdí Ah, demasiado Condor, entonces para resumir las ordenas que le di, no hay nadie Atrás, por atrás, ¿quién está revisando por atrás? Nos dispararon por acá Nos dispararon por... Whisky Están perdidos No estás a un meser No estás a un meser, te estoy diciendo No estás a un meser Te voy a curar Voy por la mitad Spectre y todo creo que son... Espíjense de ahí Háganse más para atrás Llegan todos los disparos directos ¿De dónde nos están llegando? De atrás Norweski Ya wey, pero atrás, o sea, estamos cubriendo pero ustedes no tienen que cubrir Pedro, si ustedes están cubriendo, no tienen que cubrir Ya Abatan a esos enemigos Si, siguen lo que estoy intentando ¿Los ves, Seba? Negativo, voy a ponerme los binoculeres a ver si veo alguno Creo que Ross se hable ¿Quién? Ahí le dieron Ross, te está sangrando 280 grados No Dejame acerco un poco más 280 grados Son unos malditos, siempre están en un punto lugar que no los puedo dar porque agitación, en serio Tenemos una unidad bastante grande de contactos al este, arriba de la colina No 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 Están en la Están en la formación de rocas de en medio, ya ves que hay tres formaciones de rocas en la colina, en la de en medio No Ok De hecho están ahí cubiertos Ahí los vivos, están pasando a la antena, ya viste Supongo que Los del medio están hacia 350, están por... Adiós Moplin, permiso para disparar a esta grantería que está bajando Ah, vamos a ir hacia allá Los vamos a interceptar Hasta ahorita no nos han visto entonces, mejor que se queden ahí Es la torre de radio por un lane que deberán detener Enemigos aquí cerca Por el norte Ya pongase la nocturna se ve mejor Delta vamos a despejar todavía lo que viene siendo el whisky norte Y luego vamos a avanzar a esa torre de radio Pongase la nocturna ya se ve bien Cállate Vamos Vamos, siguen a Seba, está por la izquierda Anemigo Hacien, tú es el que va súper lejos hacia por whisky Sí, me perdí A tu derecha, ahí donde estás mirando Sí, ya voy para allá Casi te disparé, pensé que eras enemigo Encontré el carrito que nos mandó Condor, ya está destruido Puta guanta Que loco Vamos A volta Justo tenía que llegar un jodido tan caneta, se volviendo No me lo voy Fin Espero Ya está bien Gracias Gracias Más de segundo Seguimos avanzando Vamos Ahora el despegue Pues sí, güey, pues si tú vas a avanzar Vamos a llegar hasta el final del cuadrante y luego vamos a ir justo al whisky para franquearlos Los enemigos que me dispararon están en la bodega ¿Están en la bodega? Fargi ¿Risa El auto Alá No es No, es Lo está muy alto Lo dije Lo está muy alto Recibo fuego No sé De dónde Pregunto, ¿me pongo silenciador? No, es de noche Ya lo vi Chingatelo, güey, es de puta madre Está 323 Detrás de un árbol Ay, no es por nada, pero ojalá se pudiera Espera, creo que es un civil ¿Se imagina? ¿Pueden cortarle la mano? Disparen, no, disparen Lo abaten y seguimos avanzando Oye, Moffin, ¿qué se supone que es lo que debemos de hacer? Ok, ya lo maté La última vez que jugué con el Capi Llegamos hasta aquí Y nos mataron a todos ¿Avanza? Está jodido Abrele mi espectre Porque he parado Tengo que avanzar Ay, se siente bien bonito hacer el último de la forma ¿Por qué no te preocupas por nada, güey? Cualquier cosa Tienes un modo de carne enfrente Repito Vamos a llegar hasta el final del cuadrante rojo Y luego vamos a ir al whisky Para rodear al enemigo ¿Por qué no te preocupes por nada, güey? ¿Por qué crees que están agachando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No sé? Se quieren ver tácticos Es que me he quedado agachado Reviso a la derecha, Seba Vale ¿Tres luz de atraer láser? Creo que no Si no sabes prenderlo es con la L No tengo el láser Sale control windows, Equipamiento, Accesorios, Attach Control windows, Equipamiento, Attach, Silencer Despejaré esta casa Es mucho que hay agante aquí Oh digo silencer no, láser Pero también está bien, póntelo Si está correcto Pero creo que no tengo el láser Ok, póntelo el láser Despejado el primer piso Todo ya está despejado No, igual Seguimos entonces No disparan de whisky ¿No ven nuestros láseres? Eh, si, si los ve Y los estrobos que son esas cositas que brillan Pero no todos los del mido traen vision ¿Qué? ¿Tú lo estás viendo? ¿Qué? ¿Hasiel? Si parece Ah no, le estoy tomando las luces para que no nos vean Ah verdad Pero nos disparan de... De donde nos dijeron... Donde nos dijo Hasiel Por ahí las bodegas ¿Ahí está en la bodega? Sí Ah, me quedé sin balas mal Cúbrete, cúbrete Cúbrete Jajajaja Nos la aplican Mantenemos entonces Irieron a uno Irieron a uno Yo lo corro Yo lo corro No, 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 no Súbete tú ¿Pero qué haces? Perra madre, perra madre Se ve el fogonazo Se ve el fogonazo Espera Estás jodiendo No sé qué Ya no tengo vendajes ¿O qué? WTF, ¿y por qué no repostaste? Lo había hecho Te lo traigo adentro mejor Vendame tú a mí Tranqui Acá Hay una casa de costitos Vendame a mí Ya, dale, dale Voy a tratarlo El culero sí me dio Voy a tratarlo ¿Estás vendando ya? Un médico sin vendas Huevo, literalmente Aquí hice el repostaje A ver Quicklot Yo también doy el pechito Falta el bracito ¿Alguien está arriba o no? No Yo creo que no Si subió alguien Creo que ya debe estar abatido Hay que ir abajo Digo, porque vi el fogonazo De donde está Porque tú me pegó Entre más compañeros Listo, yo también te... ¿Más rápido? No te escucho media mierda, chico Estás como a menos 20 decibeles A ver, espera Yo te vendé ¿Qué es el médico? ¿Qué es el médico? ¿Alguien usted Que tiene mira larga, hey? Oh ¿De alguien usted? ¿Por qué no avisaron Que había tirado una aquí arriba? No De noche no puedes apuntar con la mira Porque ves todo oscuro Muffin El espectro está abatido Y no avisaron Mmm, cháelo Oh no Los de visión nocturna Ya te muero Ya murió Pídele ventajes, pídele ventajes Los de visión nocturna Es para los tiradores desginados Toma en posiciones defensivas No los quiero quedar dentro Menos que estén heridos Esperen, ¿me copias? Sí, los copio ¿Qué ventajes quieres, Muffin? Venásticos Traete Traete Los Traete un chingo de ventajes Elásticos Los que te quiesan, güey Cerre Llénate la mochila, el chaleco, todo No, que no ocupas elásticos Jajaja Te ocupa, güey Pero ahorita le traen Ven No gastes los tuyos No, guarda Guarda los para cuando Te ocupe De verdad Hay que le disparan Hey, ¿cómo es que miraba mi inventario? Con la I Recuerda, I de inventario M de mapa Soy el mapa, soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Yo soy el mapa Puta madre, güey ¿Y para qué trajo el vehículo? ¿Y lo podemos usar? Ahora no Y te aseguro que Condor lo destruye Creo que veo Un enemigo Todos 27 Esas casitas de lata En esa dirección Ahí te lo marco Estoy arriba, pero no veo la verdad Oye, Muffin ¿Estás muy ocupado? No Ok Ahí adentro me parece ver uno Ahí adentro me parece ver uno Sí ¿Qué pasa? Si Si Escucho Si me escuchas Si me escuchas ahi Si perfecto No se escucha moqueado o no Se te escucha abajo, es que yo te subí el volumen De hecho ahorita Ok, pero si se escucha bien Si se te escucha bien, yo no te subí el volumen Y se escucha bien ahora Y este wey quien es Tapa mito Pobre Hacier Vamos a ver que lleva en el inventario Aprovechando, Spectre murio Voy a revisar si tiene venta o algo Oh si, si, te lo aseguro Lo necesita mas un vivo que un muerto Por que carajo llevas el marcador laser en la mochila en lugar de llevarlo como Un equipable Cheto 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 Lo respetaste tu tambien cool Cheto Y traigo el marcador laser porque traigo el térmico Aparte el marcador laser pues casi nunca lo ocupamos y es mejor traer el térmico ¿Te paso unas vendas, Muffin? Si, entonces Solo que se me lloran a mi pues estoy jodido Hay que saque vendaje del Spectre del cadáver Para eso Ah si Dame Jejeje ¿Es un bug o el mapa? No se ve ¡Como hay luz wey! De hecho trata de darle control windows A lo mejor te viene solo una linterna Control windows y te debe aparecer como linterna Dime si te aparece Si te aparece dale pues Ahí te puse 5 Voy a ver si tengo otro mas No Ok mira te tiro una Yo traigo 2 Tengo 5 mio Mira No Pero voy a pasarte lo otro Lo compresivo que es Lo saque igual Recoge eso Es una linterna Y ahora trata lo mismo Listo M Control windows Está viendo un aliado Es el térmico Por el sol Delta si estamos listos vamos a avanzar hacia los almacenes de los que estaban disparando al whisky Alguien mas escucha un vehiculo al este Afirmativo yo tambien Afirmativo yo tambien Parece que tenemos contacto al sur Afirmado se escuchan disparar al sur No se cargan no se cargan Es un antivario Dos veo Debe estar cerca del muro Misil en camino Escucho vehiculo a eco Ya llegue con los vendanches Tienes que necesitan Tienes que necesitan Están hacia el sur este Acerca del muro A la derecha Se escucha por norte ahora el noreco No le dice condor No le dice Lo veo Cuidado ya Voy a pasar por delante Cuidado Soy el que ocupaba los vendanches del muro Muerto Seguro que no de ahí porque se bajaron Seguro que no lo estamos viendo activo No Negativo négativo Si le eliste se bajó los tripulantes Se escurriz Si le eliste Un saludo Pero ya lo destruyeron Eh si no Me quito los tapones Malditos Lo estamos Forra Estamos Me robaron los tapones Deme los tapones Ya tenemos despejado al sur verdad? Pero al sur ¿Alguien que me espadaron? No se pone por favor Me lo robaron No Revisan el cadáver de specs Porque esta aqui en el segundo piso En una esquina ¿No tiene el desgraciado? Se lo quitaron igual entonces Listo ¿Quién hizo a los zozones? Ya está, lo que les decía Vamos a los almacenes que tenemos Azul Whisky de aquí Hay presencia de miga del lado sur Tiene visibilidad Literalmente le acabo de disparar a dos tipos en el sur No a fin avanza los almacenes o no? Si Si Que paso? Si No traes ve? Que es el performance toggle? No lo actives es una mierda No lo actives es una mierda No lo actives ve Por norte se escucho un cañonazo o una explosión Fui yo, fui yo Vale A la vez 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 A la vez